Hello, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en el vídeo de hoy, como pueden ver, vamos a estar recreando peinados para cabello corto. Oigan, soy plenamente consciente de que mi cabello no es para nada corto, la verdad está bastante largo, pero ustedes también lo son y aún así me piden un montón este vídeo cada vez que hacemos peinados en el canal. Así que pensé, ¿por qué no hacemos un vídeo recreando los peinados que encuentre en Pinterest o en TikTok? Para que ustedes puedan ver cómo se verían en una persona que realmente tiene el cabello corto, pero que puedan saber cómo se hace. No sé, me parece un acuerdo bastante aceptable. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Oigan, no sé si se acuerdan que en mi vídeo donde les mostré mi rutina de cabello, que si no lo han visto se los dejo por acá, les conté que yo me tardaba siglos esperando a que mi cabello se secara cada vez que me lo lavaba. Tenía que esperar medio día para poder ondularmelo o estilizarlo un poquito más. Quiero contarles que eso se acabó. Las personas de Carmín fueron muy gentiles y amables y me contactaron para enviarme uno de sus secadores, que es este de acá. Oigan, lo he estado probando y me ha gustado muchísimo. Nunca en mi vida había tenido en mis manos un secador tan ligero. Es súper liviano, de verdad, que no me pasa eso de que me estoy peinando y a los 15 minutos ya siento que el brazo se me va a caer. No, entonces me ha gustado mucho. El secador que tengo es este, que viene con tres accesorios, que son dos boquillas, una un poquito más angosta y otra más larga. Y un difusor que en lo personal lo amo, no lo he probado, pero tengo muchas ganas de probarlo. Tiene tres intensidades de calor, entonces lo puedes poner frío, medio o muy caliente. Cuenta con un shot para aire frío y tiene dos intensidades para que lo puedas poner medio o si quieres que el aire salga muy fuerte. Está muy cool, entonces si están interesados en comprar productos para el cabello, así tipo para estilizarlos, planchas, secadores o para cortarlo, les voy a dejar la página en la cajita de información. Ok, vamos a empezar con este peinado de acá que les voy a dar dos opciones para utilizarlo, se me hace muy bonito. Una es tal cual como ella lo está usando y otra es la que les mostré por TikTok hace unos días, que si no me siguen por TikTok, ¿qué están esperando para ir a seguirme? Lo que vamos a hacer es dividir dos secciones de la parte de adelante, entonces nos vamos a ir como hacia la oreja, algo así. Y vamos a atar todo el cabello que no vamos a usar. Si ustedes tienen el cabello demasiado cortito y no se lo alcanzan a agarrar atrás, pónganse unas pinzas acá para que no se mezcle y sea mucho más fácil. Yo no voy a seccionar la parte de adelante porque ella no lo tiene así y lo que vamos a hacer es tomar una sección pequeñita y vamos a atarla con una liguita. Y lo que vamos a hacer acá es ir tomando una sección más de cabello y añadiendo la sección anterior de esta manera, entonces vamos tomando una sección, añadimos la anterior y ponemos una liguita y así lo hacemos sucesivamente hasta llegar a la parte de abajo. Nos tiene que quedar algo así, que ahorita se ve chistoso, voy a hacer exactamente lo mismo en el otro lado y ya les muestro. Teniendo estas dos antenitas de acá que se ven bastante graciosas, si queremos hacer el peinado tal cual como lo tiene ella, lo que haríamos sería recogerlo en la parte de abajo. Si tu cabello no se alcanza a recoger en la parte de abajo, lo que puedes hacer es poner bobby pins en esta partecita de acá. Entonces voy a atarlo con una liguita y les muestro la parte final. Ok, entonces teniendo esto así ya podemos soltarnos el cabello y lo que vamos a hacer es agrandar las burbujitas para que se vea bien, se vea más chévere. Entonces vamos a estirar con mucho cuidado para que no se vayan a despeinar despacio y simplemente hacia los laditos estiran un poquito. Algo así y si se dan cuenta queda como este efectico así como de burbujitas que se ve súper lindo. Parece como una corona, no sé, me da esa sensación. El resultado final sería este. A mí me encanta en lo personal, me gusta mucho ese efecto. Quisiera fakear que tengo el cabello corto, pero sí, este sería el primer peinado. Ahora, para hacer la versión que yo les mostré en TikTok, lo que vamos a hacer es nuevamente nos vamos a recoger el cabello, pero esta vez vamos a procurar que quede muy bien peinado porque vamos a pasar las trencitas o choricitos por la parte de arriba. Entonces sí necesitamos que esto quede como planito. Y vamos a terminar de llenar esto de liguitas o cauchitos, igual que acá. Ok, cuando hayamos terminado, ahora sí vamos a abrirlas igual que las que habíamos hecho antes. De esta manera también con mucho cuidado. Y ya teniéndolas así, con una liguita las vamos a atar en la parte de atrás y eso sería todo. De verdad que es muy, muy sencillo. Ahora sí, soltamos todo el cabello. Acomodan la parte de acá y así quedaría. Esta versión en lo personal me gusta más que la versión anterior. Cuéntenme ustedes cuál preferirían usar. El siguiente peinado que es este de acá, se los he mostrado varias veces en Instagram, en TikTok, acá en otros videos de peinados. Así que obviamente tenía que incluirlo dentro de estos peinados para cabello corto. Siento que se ve muy bien, es súper fácil y da un aspecto muy bonito. Lo que vamos a hacer, simple, separar estos dos mechoncitos de acá adelante. Si a ustedes no les gusta este look pueden omitirlo, pero lo bueno de tener cabello corto es que si no tienen definidos estos mechoncitos de acá, estos flequitos, no tienen que tenerlo porque el largo está apenas para que lo puedan separar y que le den un look distinto al peinado. Entonces, separamos que no sean tan grandes. Ok, algo así. Voy a tomar una sección de cabello más o menos guiándome por donde termina mi ceja, por la mitad de la cabeza que sería esta parte. Y una vez que ya tenemos esta parte peinada, vamos a atar con una liguita y listo. Ok, básicamente esto sería todo. Lo atamos con una liguita y hacemos exactamente lo mismo en el otro lado. Oigan, y esto sería todo, de verdad que es muy fácil. Terminamos de acomodar los mechoncitos de la parte de adelante y así quedaría este peinado. Me encanta, es demasiado sencillo de hacer. Para el siguiente peinado vamos a recrear este de acá, que es de una chica que encontré en TikTok. Está demasiado sencillo, me encantó que mezcla dos estilos de trenzas, así que vamos a hacerlo. Ok, entonces vamos a tomar un mechoncito de la parte de adelante, algo así, no tiene que ser muy exacto, y vamos a atarlo con una liguita. Tomamos una sección un poquito más grande y vamos a añadirle este de acá. Y vamos a tomar una sección más y añadir esto. Listo, y ya teniendo esta colita de acá, vamos a hacer una trencita, súper fácil y rápido. Aprovecho para explicarles, para las que no se saben todavía hacer trenzas, lo que tienen que hacer es dividir el cabello en tres partes y llevar las secciones de la parte externa a la parte de la mitad. No importa si lo hacen por arriba o por debajo, entonces en mi caso yo lo voy a hacer por arriba. Paso este cabellito a la mitad y luego este a la mitad. Este de la esquina externa a la mitad, este de la parte externa a la mitad. Y así lo vamos haciendo poco a poco. ¿Ven? Entonces parte externa al medio y luego parte externa al medio. Y hacemos exactamente lo mismo en el otro lado. Algo así estaríamos, ahora lo único que falta hacer es abrir la parte de aquí. La trenza también la podemos abrir un poquito. Si a ustedes les gusta este look como de que se vea un poquito más amplia, la pueden hacer. Y así quedaría este peinado, cuéntenme ustedes qué piensan. Siento que está muy diferente. Diría yo que un poco alternativo. Oigan, de hecho, este peinado siento que igual podría funcionar si lo atáramos en la parte de atrás. Sería una alternativa también, entonces si ustedes quieren probarlo, creo que también podría funcionar muy bien. Ok, siguiente peinado que más que un peinado creería yo que es una manera de estilizar tu cabello. Porque no necesitas muchas cosas, solo necesitas pincitas. Y es este de aquí. Demasiado bonito. Creo que funciona muchísimo para un tipo de cabello que sea muchísimo más corto tipo Bob. Entonces me encanta. Y lo único que vamos a hacer, como les digo, es con estas pincitas de acá. Voy a hacerlo tal cual como lo tiene ella. Entonces voy a peinar muy bien esta parte de acá. Voy a pasar esta sección de acá por detrás de mis orejas que no estoy muy segura, pero creo que así es como ella lo tiene. Si ustedes quieren, pueden atarse las dos secciones de adelante en la parte de abajo, en la parte de la nuca. Yo lo voy a dejar así. Básicamente esto sería todo. Si ustedes tienen pincitas que sean doradas o plateadas, les puede servir para algo un poco más formal, creo yo. Y sí, se ve muy bonito, se ve cute, es fácil, es súper sencillo. Yo tratando de fakear mi cabello corto, supongamos que lo estoy logrando. No sé qué tan real se ve esto, pero sí sirve para que se den una idea. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que se hayan podido dar alguna idea para inspirarse y peinarse aún teniendo el cabello corto. Si eso es lo que a ustedes les gusta, de verdad hay muchas alternativas para poder hacerlo. Así que cuéntenme en la parte de abajo cuál fue su peinado favorito y cuál es el que quieren empezar a intentar. Y yo les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.